Después de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para que las mujeres obtengan el 50% de las candidaturas, ejemplo que han replicado algunos gobernadores ya en el país, pero que en el caso de Durango todavía no se ha definido si se llevará esta iniciativa al Congreso local, ya hay quienes tienen dudas porque consideran que se podrían violentar los derechos humanos de los militantes de un partido. Al menos así lo considera el priista Rosauro Mesa. Quizá donde es totalmente viable sería en el caso de las listas de representación proporcional donde se pudiera obligar a los partidos a registrar uno a uno en cada uno de los lugares de que ocupan los candidatos, pero en los distritos hay que analizarlo porque cómo podría un partido político dividir, es decir, dos distritos son para mujeres, dos para hombres, aquí nada más van a participar mujeres, aquí podríamos incurrir sobre todo en violentar los derechos políticos de los propios militantes, entonces tiene que ser revisado. Cuando son por designación, cuando hay una convocatoria y que en un momento dado participa una sola fórmula, pues es independiente del género, entonces en ese sentido creo yo que tenemos que ser claro, no generarle expectativas a las mujeres en el sentido de decir ya es un 50-50 también en los distritos porque habrá que revisar cómo quede la legislación. Ahora, entonces entenderíamos por lo que usted nos dice que darle el 50% de las candidaturas a las mujeres podría violentar los derechos humanos de los varones? Pues en un sentido, yo diría no de los varones, simple y sencillamente de ambos géneros, porque si en un distrito se determina el partido político, en este distrito quien va a ser postulado va a ser un varón o va a ser una mujer, entonces a lo mejor se violentan los derechos de uno o de otro, entonces si hay una aspiración de alguien que quiera participar en ese distrito, entonces hay que observarlo y hay que ver en la legislación secundaria de qué forma hacemos efectivo ese 50-50. Gracias.